En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura De la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 9 Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Cristo el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios por los dones divinos que les ha concedido a ustedes, por medio de Cristo, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 144 Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Alabarán tus maravillosos prohígios, y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad, y aclamarán tus victorias. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 17 al 29 En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista, y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan, y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales, y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Y le juró varias veces, «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre, «¿Qué le pido?». Su madre le contestó, «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey, y le dijo, «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero, debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejarse llevar por los instintos y los deseos desordenados, nos lleva a malas decisiones y arrepentimientos en la propia vida. Mis queridos hermanos, hoy estamos celebrando la memoria del martirio de San Juan Bautista. Este gran santo nos recuerda la austeridad, la dependencia de Dios. Nos recuerda el sacrificio y la penitencia para vivir desprendidos de todas aquellas cosas que pueden generar en nosotros alguna dependencia, alguna esclavitud, o incluso algún tipo de idolatría, para poder servir fielmente al Señor. Recordemos que San Juan Bautista es el precursor, el que anunciaba al Mesías. Una gran responsabilidad en este santo, pero hoy vemos que todo su proceso de evangelización y preparación pues se acaba, entre comillas, con su martirio. ¿Y cómo sucede esta muerte? Pues nos narraba el evangelista San Marcos que Herodes, por el motivo de sus cumpleaños, hizo un gran banquete, una gran fiesta y cautivado por la seducción, en este caso por aquella mujer que estaba danzando, que estaba bailando frente a ellos, que estaba mostrando quizás sus atributos, pues los llevó a tomar decisiones y por eso decíamos que muchas veces dejarnos llevar por los instintos y los deseos desordenados nos lleva a malas decisiones. Resulta que Herodes, nos dice el evangelio, quería quitarle la vida a Juan, pero le agradaba escucharlo. Se cautivaba por la manera como Juan predicaba, como Juan vivía, como Juan reclamaba o profetizaba. Herodes admiraba, pero la seducción, el no control, pues lo llevó a acabar incluso con la vida, a tal punto que se comprometió y se ofreció completamente a aquella mujer diciéndole pídeme lo que quieras y yo te lo daré. En un primer momento nos podemos situar en nuestras experiencias de vida. La gracia de Dios que recibimos constantemente en los sacramentos, en la oración personal, en la vida de la gracia, puede ser puesta muchas veces en gran tentación y por el placer desordenado, por los instintos desordenados, quizás llenos de suciedad o no trabajados, pues nos llevan a poner en esa bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista o la gracia que de Dios recibimos. Nos llevan a poner o a entregarle a otros que no les corresponde, que quieren hacernos daño. En este caso, pues obviamente el mal quiere apartarnos de la gracia de Dios y en muchos momentos así, sin hacer un sano discernimiento, sin hacer un sano raciocinio de esa situación, pues ponemos en peligro lo que Dios nos ha regalado. Entonces la gran invitación de hoy, mis hermanos, es a trabajar en nuestros deseos, en nuestros instintos, en nuestros placeres y se trabaja educándolos, formándolos día a día. El Señor nos ha regalado todas estas expresiones, el deseo. El Señor nos ha regalado incluso toda una realidad humana que nos reclama, que nos pide. Pero esto debe ser modelado, debe ser trabajado día a día. Los santos en la historia, pues se han ofrecido a Dios con ayunos, sacrificios. Nos han dejado quizás un lenguaje de penitencia. Son ejercicios que nos ayudan a tomar control y dominio sobre este tipo de realidades que son muy humanas, que son muy de nosotros. Y en la medida en que se van trabajando, en que vamos ofreciendo sacrificios voluntarios, voy a dar un ejemplo. Padre, me cuesta mucho madrugar, me cuesta mucho rezar en la mañana y lo quiero hacer. Quiero levantarme temprano, quiero ir a la oración, quiero ir a la iglesia, quiero ir al Santísimo, quiero leer la palabra de Dios, pero me cuesta mucho madrugar. Pues bueno, haga un ejercicio. Ponga su reloj quizás un poco más temprano, pero ofrézcalo por amor a Dios y termine su día en oración pidiéndole a Dios. Señor, dame la gracia de mañana, poderme levantar con renovadas esperanzas, con la mejor actitud, con el mejor deseo. Ayúdame a ir más allá de mis apitencias carnales para poder entregarme a ti completamente. Y cuando uno da el paso, en este caso, después de haber hecho ese sacrificio, la gracia de Dios nos asiste, la gracia de Dios nos cambia la mentalidad, moldea incluso nuestros deseos. Entonces, qué bonito sería entregarle a Dios al menos un pequeño sacrificio. En la medida en que se vayan sumando, vamos teniendo como ese dominio de nuestros deseos, de nuestras pasiones, para moldear y alcanzar la virtud en muchas otras formas o expresiones de nuestra humanidad. Entonces, mis queridos hermanos, es bueno entregarnos. San Juan Bautista es el maestro de la austeridad, del sacrificio, de la negación. Y fue eficaz en el mensaje que anunció. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, creo, espero, confío en ti. Ayúdame a oír tu palabra y a vivirla. Señor, único Dios y único Señor, lléname de ti. Crea en mí un nuevo corazón. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirte a esta evangelización. Te invito a suscribirte al canal y a compartir estos contenidos. Únete al grupo de WhatsApp. Link en la descripción del video. Gracias por ver el video. ASSISTEM lady participó un amigo de YouTube y compartir este video. Gracias por ver el video